Esta semana se conoció un caso de mala gestión con la ficha del joven jugador tricolor Jeremia Recova. Cada año, cuando se presenta el balance anual de la institución, con fecha de cierre el 31 de octubre, Nacional ofrece a los socios una serie de información, principalmente sobre las cifras del club, que se encuentran en los estados contables. En el último balance, publicado en noviembre de 2023, se indicaba que la ficha de Jeremia Recova era 100% de Nacional al 31 de octubre de 2023. Sin embargo, surgieron rumores sobre el interés de clubes extranjeros y la prensa afirmó que Nacional solo poseía el 50% de su pase, causando sorpresa entre los socios. Confirmamos que Nacional solo posee el 50% del pase del jugador. Según el presidente del club, Alejandro Balbi, en el programa 100% Deporte de Sport 890, se trató de un error de típio en la memoria y balance del club. Este balance debería pasar por una auditoría externa y por la comisión fiscal, y presentarlo sin auditoría ni firma de un auditor aumenta el riesgo de errores, una falta de seriedad inadmisible para la institución. Antes de conocer la versión del error de típio, muchos pensaron que el contrato de Jeremia se había renovado después de la presentación del balance, cediendo el 50% a su representante. Pero nos confirmaron que Nacional siempre tuvo el 50% del pase, y el otro 50% se cedió cuando el jugador llegó desde Danubio. Esto es problemático, ya que en la directiva se había acordado que el máximo a ceder sería un 30%, y en este caso se cedió un 50%, creando un precedente perjudicial. Ceder un porcentaje tan alto sienta un mal precedente, ya que otros representantes podrían hacer lo mismo. Lo más grave es que el balance indicara que Nacional tenía el 100% de la ficha del jugador, atribuyéndolo a un error de típio. Presentar el balance sin la firma de un auditor externo hace difícil confiar en la información, y la falta de transparencia en la institución es realmente preocupante. Es crucial que el club establezca una política institucional clara, negociando de la misma manera con todos los contratistas, sin excepciones por favoritismos o relaciones personales. Todos deben ser tratados de manera igualitaria, y el club debe hacerse respetar. Estos temas deberán ser abordados en las candidaturas para las elecciones en algunos meses, ya que son asuntos de gran importancia, con millones en juego, que afectan en gran medida el futuro de la institución. Deja en los comentarios tu opinión sobre la gestión de la ficha de Jeremia Recova y que crees que debería hacer el club para evitar estos problemas en el futuro. Queremos saber lo que piensas. ¡Hasta la próxima!